Ok, ¿cuál es tu nombre y qué tú tienes que decir sobre el hecho de la muerte de los Cisos? El hecho es muy penoso, muy penoso el hecho, y estoy arrepentido porque fue que fui a agarrar la pistola y se me sacó un tiro sin querer, se le pegó a un amigo mío, y estoy lamentablemente penoso. Ok, ¿ustedes se conocían? Claro, claro, que se hacen un imán. ¿Nunca habían tenido problemas? Nunca en la vida, nunca. ¿De ninguna índole? Nunca, nunca, nunca. ¿Qué tú tienes que decir a una persona que tenga arma de fuego sobre cómo usarla y cómo debe proceder? Que tienes que tener mucha cuenta, tienes que tener mucha cuenta para tener, no puede tener sobra tampoco. Pues hay problema, la misma mía estaba sobra, cuando yo la fui a agarrar, entonces ahí se me sacó el tiro. Hay que tener mucha cuenta para tener una arma de fuego. ¿Tú te arrepientes de verle cometido ese hecho? Bueno, claro, claro que me arrepiento, era como hermano mío. Ok, dame tu nombre completo. Me arrepiento, no hay palabra. Ok, muchísimas gracias.